Hola, bienvenidos a La Calúdica. Se acaban las navidades, ese espacio de tiempo lleno de ironía, sarcasmo y cinismo. Aquí se expande las reudales y es el momento de volver a hablar de juegos. Y en La Calúdica la mejor idea que tenemos que hacer al empezar año es presentar los juegos más destacados de ese año. Estamos en el 2020, pues los juegos más destacados del 2020. Por supuesto, una vez acabado este especial y una vez emitido, al mes o a los dos meses, aparecerán o anunciarán un montón de juegos mucho más interesantes de los que voy a decir. Estos son los que están remarcados para este año en este momento. Habrá juegos de kit starters de años anteriores que van a salir este año o juegos de kit starters de este año que van a salir en años posteriores. Vamos a hablar de los juegos. Esta es La Calúdica. Empezamos. El primer juego que vamos a hablar es un juego de Cold War. Cold War lo conocemos porque hace dos años sacó el Root por un formato kit starter que lo pintó con la editorial Leader Games. Es un juego que ha encantado a la gente en general, muy dependiente del grupo y hay más ruido que nuestros. A mí me gusta, pero no me entusiasma. Después también sacó hace años el John Company, hace tres años, un juego que a mí me encantó porque es un grupo dependiente y si estás con las ratas suficientes para jugarlo, te va a encantar. Y pues hace tiempo sacó como uno de sus primeros proyectos a Infamous Traffic, un juego sobre la guerra de opio en China y es un juego que tengo que probar a ver cómo y pronto os daré... Además, tengo la intención de jugarlo pronto para sacar conclusiones y a ver si me ocurre hacer una video reseña, pues enseñarnoslo. Pues el juego que vamos a hablar es un juego de 60-90 minutos y a partir de 14 años y se llama OAD, las Crónicas del Imperio y el Exilio. Además, Cold War se destaca por su originidad. No hay dos juegos iguales, no es como puede ser Pfister o V. Rosemar que se copia. Aquí cada juego es diferente al antiguo. Puede haber remalazos, pero son totalmente diferentes. Y Iroath es otro ejemplo de ellos. Aquí lo que nos va a decir es que es un juego de 1 a 5 jugadores que guían el curso de la historia a una tierra antigua. Podemos ser jugadores que sumemos el papel del antiguo orden o lo que serían los resistencias para arruinar el reino. La consecuencia de cómo acaba una partida con respecto a la siguiente, pues va a variar la forma de qué recursos van a disponer en la siguiente partida, qué acciones van a tener disponibles para la siguiente partida o incluso las condiciones de victoria para el final de la partida. Imaginemos que va a dominar la anarquía y la desconfianza, pues los jugadores en las siguientes partidas van a tener una tierra invadida por ladrones y pequeños señores de la guerra. Si un juego en partidas posteriores, sesiones de la guerra, puede intentar fundar una dinastía, pues creando una línea de gobernantes, por ejemplo, pues podría crear generaciones y ser aplastada o puede ser aplastada por una república o un resurgimiento del pueblo interior. Puede decir, todas unas cosas llevan a otras. Todo está bien explicadito en las reglas. Esperemos que haga un manual mejor que el RUT. Y aparte, presume que no son una producción sofisticada, o sea, va a parecer muy bien bastante al RUT en lo que sería materiales y tampoco las mecánicas van a ser muy difíciles. Aparte, presume de que se puede estar jugando en solitario, puede jugar en un jugador y puedes cambiar tranquilamente en su grupo, dependiendo, por ejemplo, como el RUT. Aquí puedes cambiar de grupo, puedes jugar varias partidas tú solo y puedes volver a reengancharte con otros jugadores. Puedes jugar una partida de una forma con un jugador u otras partidas con otro jugador. Es decir, se autoalimenta. Y todo va a estar en la historia de eso, de la creación del reino a favor o en contra de sus habitantes de ese reino. De Kid Starter, a Kid Starter tiro porque me toca. El siguiente es un juego de Phalanx que va a sacar en Kid Starter en enero y a veces cuando saca Phalanx lo saca más que Oca. Y a este no es a veces. Este lo va a sacar sí o sí por las razones que vamos a decir ahora. Así que aquellos que viven de exclusividades y tonterías así, si no lo han dicho, pues ya has fastidado la exclusividad. Es un juego de 1 a 4 jugadores de 30 a 90 minutos a partir de 14 años y se llama Rocketman. ¿Por qué es interesante? Porque es de Martin Wallace. Martin Wallace sabemos que está de capa caída, le gusta mucho el billetaje. A ver si algún día se anima a sacar la edición buena del Estudio en Embera, a ver si es la primera. Y nos da ese favor. Pero, en medio de tanto, va sacando juegos. Y el año pasado se sacó, por ejemplo, el Winlands, que lo apetó. Y este año siempre hay que estar, los editoriales siempre tienen que estar detrás de él porque puede sonar la flauta. Pues es un juego de trateo de cartas, de building, rolos ocultos, eso ya es interesante, carreras y gestión de mano también te da su modo solitario. Nos va contando la historia de que el hombre ha dado vueltas hacia el tránsito del espacio, ha llegado a satélites, ha dado vueltas alrededor de distintos planetas, pero no realmente lo que busca. Lo que busca es dar ese segundo gran salto a esa luminosidad, que es llegar al sistema solar. Para ello habrá un sistema de carreras en la que nosotros seremos uno de los participantes. Intentaremos ser el más alto, el más rápido y el más fuerte. El sitius, altius, fortius. Lo que nos va a presentar es una carrera hacia el espacio en el Rocketman y habrá una construcción de mazos con decisiones rápidas y opciones tácticas. No solo es coger el mejor nave y el mejor destino, que no es lo más obvio, sino que sigue nuestro instinto. Habrá un poco de la teoría hacia el juego y no importa ser que vayamos a un satélite de segunda mano, sino cómo se conjuga todo para poder realizar eso y llegar al destino con mayor éxito. Es una cosa rara lo que nos presenta Martin Wallace y sobre todo lo que nos va a... o lo que nos va a... el que nos va a decir que con ese juego de cartas rápido y esas decisiones, sobre todo, siguiendo nuestro instinto, vamos a tener la sensación, primero, de carrera constante y segundo, de estar metido en tu nave y estás a 100 buscando el objetivo de llegar al sistema solar. A ver cómo le sale este invento a Falas, Más que Oca y a Walas. Y nos vamos a otro kit starter. Este va a salir pronto, en el primer cuatrimestre, es de la editorial Gota, que es el gran juego que es el Aqua Mirabilis y este es una reedición. Es un kit starter del juego que se llama Race Formula 90. El autor, Alessandro Lala, hizo otro pequeño que se llama Sardinia. Pues el Race Formula 90 es un juego de 2 a 6 jugadores, de 90 a 270 minutos, habéis escuchado bien, dureza de 3,50 y 14 años. Es un juego deportivo y posiblemente sea el mejor juego simulador deportivo que haya en juegos de mesa. Y ya no digo de coches, sino de juegos de mesas. Pues el Race Formula 90 es un juego de carrera de autos que simula todos los elementos típicos de un evento deportivo. Desde las estrategias de los autos, si queremos ser más agresivos, menos agresivos, si vamos más al rebufo, todo ese tipo de cosas, a los cambios climáticos, a las paradas en boxes, el manejo de los neumáticos, si están en lluvia, si son más lisos, si son más intermedios, habrá un poco de todo, a los adelantamientos, a los doblajes y también a los daños y accidentes. Cada juego representa uno de los subpilotos, tendremos que dar una o más vueltas a la pista según como queramos predefinir la partida y tendremos solo el dominio de un solo auto. Habrá más autos de otros jugadores y los bots y los bots tendrán un comportamiento diferente al de los jugadores. Se van a mover de forma automática, pero sus movimientos tienen una inteligencia artificial bastante buena. El resto de los jugadores va a jugar con cartas. Tenemos una gestión de manos y según las cartas que juguemos vamos a mover una cantidad de movimientos. Pero sus movimientos pueden afectarse por la trayectoria en la pista, si hay secciones retas, si hay secciones en curva, si hay que frenar, si hay oponentes, si hay otros eventos especiales, o si hay banderías amarillas, o si hay banderías azules, si hay que doblar, depende de un montón de factores. Aparte, tiene una característica propia de este juego que los jugadores, aquí, tanto los jugadores como los bots tienen la posibilidad de hacer una frenada más tardía, es decir, arriesgar un poquito. Es una manera peligrosa que permite adelantar a varios jugadores a la vez. Otras formas de adelantar utilizan un cheque, una comprobación a través de las cartas, pero digamos que tiene un valor predefinido. Aquí es un poco de mezcla de riesgo y gestión de mano y es un juego que os aconsejo ya desde ahora. Saldrá el Kickstarter y no se sabe si hay un par de editoriales españolas detrás de él, a ver quién se anima y lo saca. Y hablando de Kickstarter y hablando de secciones deportivas, vamos a hablar de uno que se llama World Cup. Es un juego que ya es la segunda vez que lo juego en las Grecas y va a ser un clásico en las Grecas y es un juego totalmente dependiente del grupo. Es un juego de 3 a 16 jugadores a una duración de dos horitas, súper estresante, acabas agotado a partir de 10 años y una dureza de 1,98. El autor es Soudéric que se carga a hacer juegos deportivos desde fútbol, rugby, polo, todo tipo de deportes. El juego es muy sencillo, es un juego de cartas en la que vamos a ver un torneo, por ejemplo, mundial y en la que tendremos que, según las cartas, pues hacer un penalti, o marcar goles o anular un gol, hacer un montón de anécdotas que vienen marcadas en tus cartas y no solo puedes hacerlos con tus equipos sino puedes hacerlos con el resto de los equipos. Puedes hacer un poco de, hay un poco de todo. Es un juego totalmente grupo dependiente, es un juego muy festivo y debemos estar un poco entonados para poder jugar a ellos. Habrá un poco de todo y, como digo, es un juego súper excitante y acabas hecho un poco polvo. Es un juego que os lo aconsejo desde ya. Es una pena que no sé si habrá un formato en el castellano. Yo, el formato que he jugado es un formato autónomo, local, hecho por Celacanto, es una vergaría. Yo casi lo animo que saque su propio juego con otro nombre y con su propio producto y le va a petar pues este que van a sacar los americanos que ya os dije que las editoriales españolas estaban detrás de él. Hablaron con el autor y dijeron que ya había vendido los derechos a los americanos pues a ver si los americanos sacan versión decente y si la sacan en castellano. Y hablar de juegos del 2020 es hablar de War Games. Este es de Matías Kramers. Matián O'Kramers lo conocemos por el Glenmore que tengo ahí arriba y por ejemplo el Lancaster entre otros o el Rococó y se dedicó ahora a hacer juegos políticos y lo está haciendo bastante bien tras el éxito del Watergate. Pues ahora va a sacar dos juegos políticos más uno se llama Beimar la lucha por la democracia y otro pasado el tiempo va a sacar uno sobre la guerra en Palestina entre israeles y palestinos. Pues este Beimar la lucha por la Belgracia es un juego de cuatro jugadores de 300 a 360 minutos de 5 o 6 horas a partir de 14 años una derecha de 4,50 es decir que va a vender poco pero los que va a vender van a estar a gusto de pagarlos. Es un juego de mayoría de áreas área de influencia un car driver en the building y poderes variables. vamos a ver el contexto histórico nos dice que estamos en el 9 de noviembre de 1918 hace un frío que pela en Berlín y está llena de tensión esa ciudad. Los trabajadores planean ir a la huelga y dado que la ciudad está llena de tropas para defender a los soberanos no saben si llegarán a ser sus últimos días de vida. Pues tras después de ese tiempo tres horas después la monarquía alemana ya no existía y nace la primera república democrática alemana la futura RDA. Pues aquí en el juego de Weimar la lucha por la democracia es lo que vamos a representar uno de los principales actores de esa nueva república. Por un lado tenemos los sociodemocráticos después otro tenemos los conservadores que están tratando de defender la democracia y por otro lado tenemos los comunistas y los nacionalistas que están buscando derrotar el gobierno y instalar su propio régimen. Y esto nos va a plantear distintos objetivos pues por ejemplo si esa república tan infantil puede sobrevivir o si como pasó en la historia caerá esa república y los nazis harán un estado sin ley o si habrá una reunión de repúblicas alemanas socialistas. Pues esas muchas posibilidades que puede plantearnos el juego. Incluye dos campos de batalla por un lado tenemos la opinión pública donde los partidos luchan por influir en las cuestiones políticas como la economía los medios de comunicación o sus exteriores y con estos ganarán puntos se permitirán tomar decisiones importantes y en la misma parte las partes intentarán controlar las calles y posicionar a sus seguidores en las principales ciudades de Alemania para las manifestaciones peleas callejeras y tomar decisiones de organizaciones paramilitares. El juego como dijimos es un juego de car driver en la que se puede jugar cartas como para el evento para la opinión pública o para las acciones en la calle. Tiene ronda tiene seis turnos o seis turnos de juego las partes se juegan una agenda que define la estrategia que va a seguir durante ese turno a esa ronda por ejemplo puedes modificar la cantidad de cartas de tu mano puedes defender problemas puedes obtener vendaje en la calle aparte los objetivos del juego son totalmente asimétricos y contradictores por un lado tendremos que los partidos democráticos puntúan al estabilizar el estado y eliminar la pobreza y en cambio los partidos no democráticos puntúan por la golpe de estado y los disturbios pues este mejunje que si fuera la historia sobre España si vendería como churros pues se va a vender como churros en Alemania y aquellos jugadores o seguidores jugadores que le guste ese tipo de conflicto de come orejas entre los jugadores y un poquito la historia pues también lo va a vender y viendo como se ha salido el Watergate este es un must have y lo único pero que tiene que dura 300 a 360 minutos de 5 o 6 horas y que está compas detrás y ya no es sinónimo ni de barato ni de calidad y un juego que nos debería llegar este año es el Leatherfields es un juego a walk and race así que habrá que apartar las minis para ver que hay debajo si hay tablero o solo hay mesa es un juego que nos presume o presume de ser totalmente diferente en tema que vamos a hablar de un rastrador de sueños en la que nos va a presentar un mundo surrealista y creado artísticamente de forma totalmente diferente en la que habrá una modo campaña cooperativo de 1 a 4 jugadores todo lo que haga hagamos en la partida cambiará el estallo ritmo y que sigue el mundo de los sueños de Edderfields lo más salvaje por ahí es decir un disparate de tema es un juego de deck building tablero tablero y narrativo el autor es conocido porque es Michael Orath el autor del This War of Mine el Craig Avok Ninosima X y el The Edge Downfall pondrá no solo a prueba nuestras habilidades lógicas sino también la intuición la deducción y la inteligencia emocional desarrollaremos nuestro personaje desde cero lo construiremos con nuestras cartas a través del mapa iremos viajando a través de los sueños y profundizando en las ubicaciones de los sueños de los demás jugadores a ver cómo sale esa experiencia de Edderfields a mí me obligaron a meterme pero no sé cómo acabará y de miniaturas a miniaturas vamos a hablar de un juego que es las digamos el segundo paso del nuevo y comando están los mismos autores y media francia detrás que se llama Assassin's Creed es un juego que salió por Key Destacter Lope To es un juego de 1 a 4 jugadores de 30 a 120 minutos a partir de 12 años y una deza de 3 un juego cooperativo narrativo con tablero modular y punto de estación todo lo que vimos en el V Comando es un juego que pasó desapercibido en este país se jugó un poco muy poco porque hubo poca difusión la poca difusión fue Sosa y la gente que no lo jugó aparte era un precio un poco caro pues ahora vamos a sacarlo con el mismo tema del V Comando en vez de ser los nazis y la resistencia y los americanos vamos a hacerlo con la serie de Assassin's Creed Hermandad de Venecia a lo que haremos está ambientada la Venecia renacentista en la que la hermandad de asesinos se va expandiendo por Italia cogeremos uno de nuestros asesinos tomaremos el control de unos asesinos intentaremos desarrollar su serie avanzar en la agenda de la hermandad contra los templarios aquí lo que nos busca es buscar el equilibrio adecuado entre el sigilo y el combate para que progresar a través de una campaña basada en la visión desarrollando nuestras propias habilidades y una nueva serie veremos como sale el experimento si sale medianamente igual que el V Comando ya me da posición de efecto satisfecho si encima sacan minis y sacan un juego más pulido pues será mucho mejor y como debe ser el único fan que queda de Spiel Wars voy a meter un juego de Spiel Wars en este listado de juegos del 2020 Spiel Wars es normal que la gente huya empieza a dar paros de ciego hasta antes sacaba un juego todo el año ahora sacan cuatro cosas que fallan Uli nos la está metiendo doblada desde el After Vals la cosa va tirando para atrás y es normal que la gente se espere a comentarios para echarse de cabeza por los juegos de Spiel Wars antes también hay que tener en cuenta que son juegos diferentes y aparte siempre le vamos a exigir más a Spiel Wars que al resto este año van a sacar el primer juego va a sacar The Grand Track Journey algo así The Grand Track Journey es un juego económico medio que tiene una pinta más o menos decente y la cosa puede prometer después sacará el Tribune una reedición del Tribune más expansión en formato Spiel Wars que será la carísima y aquellos que lo tienen de hecho ni se ocurra acercaros y aquellos que lo tienen tampoco es un pepino para ir a meterse después sacará la segunda parte del Capitán que se llama Cargo City pero no voy a hablar de ninguno de ellos voy a hablar del The Cos además el tema es interesante es un juego de 2 a 4 jugadores no se sabe más ni la dureza ni las mecánicas es un juego económico en la que nos colocaremos el papel de una compañía cuyo interés está en la industria del asbesto que es amianto y para más es una industria de amianto en todo el mundo los jugadores compiten por hacer su fortuna concentrándose o diversificándose en los diversos aspectos de la industria de amianto minería refinado y transporte marítimo quien termine con más dinero es decir con más pasta será el ganador es juego se juega 4 rondas se puede terminar antes de tiempo porque sanidad nos corta las narices y nos cierra las distintas salas de la industria y no podemos jugar y en cada ronda los jugadores comienzan en turno solucionando un país en la que van a ejecutar sus acciones ahí se va a realizar un evento y aparte tendrá un efecto en la economía presumo de un sistema único de rasteo de 3 acciones a la vez para la ronda estas acciones se pueden combinar para construir minas construir refinerías obtener subsidios del gobierno establecer ferrocarriles y establecer puertos una vez que están los jugadores hay ejecutadas sus acciones pueden convertir su dinero es decir sus puntos de victoria en recursos específicos del país y cada país tiene su propia tasa de conversión la industria de un jugador se pone en marcha con minas que se producen amianto amianto crudo esas hay que refinarlas y aparte necesitamos ferrocarriles y puertos que pueden transportar a todo el mundo es decir el típico juego económico con distintas variantes pues aquí le dan una vuelta de tuerca y le meten una mecánica nueva es un juego durete económico y pinta muy bien y es la única apuesta fija que tengo de Spilgors este año supongo que sea una maula pero es mi apuesta y otro wargame político de esos que nos llaman muchísimo la atención es el Versailles 1919 de GMT es un juego que ya debería salir el año pasado pero va a salir a finales de este año con suerte según los pronósticos será en el tercer trimestre es un juego de 1 a 4 jugadores de 60 a 120 minutos a partir de 13 años y una derecha de 3,67 habrá ahora influencia y mayorías simulación y pujas es un juego basado en el Churchill basado en el Pericles espero que los autores y la directora nos dan la ilusión de que se va a jugar en sólo como máximo dos horitas en vez de las cuatro o más que solían durar los otros juegos aquí en el contexto histórico estamos en el 11 de noviembre de 1918 un armisticio detuvo el campo de exterminio que era la gran guerra que se produjo y para hacer las paces Woodrow Wilson por Estados Unidos David George George por Reino Unido Vittorio Orlando por Italia fueron recibidos por el presidente de Francia George Clemenceau en París se sentaron a escribir y tardaron casi ocho meses en escribir el Tratado de Versalles que fue instaurado el 28 de junio de 1919 después de agrios debates y de negociaciones entre las grandes potencias pues eso está centrado en el juego en Versalles 1919 son los autores son Geoff Eggestein y Mark Herman y les permite meternos en la historia seremos uno de los cuatro grandes que se sentaron en esa sala de conferencias y tendremos que debatir los problemas y todo lo que puede reflejar en las distintas consecuencias que hay a lo largo del mundo mundial por ejemplo si aparece Ho Chi Minh si le vamos a dar potencia para liberar Binan del colonialismo francés o si ayudaremos al príncipe Faisal a establecer una nueva nación en Mesopotamia o a Beidba o crear un estadio sionista o si vamos a permitir que el Ores de Arabia pueda acampar con sus anchas y acabar con los disturbios en Oriente Medio o que Ataturk en Anatolia Francia como tal le va a preocupar la futura agresión de Alemania mientras con lo que se va a alinear con los británicos mientras los británicos le preocupa que su gran cliente que era Alemania se quede sin nada entonces tiene que cada uno buscar sus equilibrios y aparte Italia busca digamos concesiones territoriales del estado austrohúngaro todo se va ahí mezclar con el fondo está el bolchivismo de los rusos y todo lleva a cabo con los 14 puntos de Woodrow Wilson y todas las expectativas del tratado de ese mensaje fueron a pique con la no presencia de los americanos en esa liga de las naciones pues aquí lo que va a presentar en el Versailles de 1919 es una nueva mecánica de licitación de cartas donde utiliza la influencia para resolver los problemas alineados con su agenda mientras mantiene a los mandantes mandatarios nacionales en apoyo de sus naciones un juego que voy a entrar de cabeza ya hice el preorden en el P500 y esperar que llegue cuando tenga que llegar y nos metemos con el siguiente es una mezcla húngara oriental donde está como no el señor David Turchi Las Chica Wei Ji el juego se llama Excavation Earth es un juego de 1 a 4 jugadores de 30 a 90 minutos a partir de 14 años y lo tengo aquí porque tiene una dureza de 4 supongo que a medida que vaya a pasar el tiempo bajará y bajará y quedará un 250 es un juego de rasteo de cartas el colectio mercado gestión de mano punto a punto aquí nos cuenta que dentro de un siglo ya no habrá restos de los humanos solo quedarán detritos las razas del sistema solar vecino pues bajarán hacia la tierra porque están interesados en los artefactos que habíamos creado pues aquí lo que haremos en Excavation Earth le daremos una de esas razas de exploradores alígenas en busca de excavar artefactos humanos raros y cura y digamos tener la mejor colección de arte para vender se juegan tres rondas cada una de las cuales comienzan los jugadores seleccionando una mano de cartas de usos múltiples que se juegan para realizar acciones luego los jugadores realizaremos turnos rápidos para realizar esas acciones que permiten mover a los exploradores por el mapa mundial aparte de allí excavaremos artefactos desplegaremos comerciantes en los distintos mercados y especuladores para afectar los precios en la bolsa y negociaremos en el mercado negro los entafatos se pueden vender tanto en el mercado como en una colección privada según unas características que va a ser el set collection como dijimos este es un juego que porque está David Turchi no es que me sea un fan loquísimo de él sino por la mezcla húngara y oriental sobre todo por ese 4 de dureza supongo que este juego pasará al olvido y un juego que nos debería llegar en ese de 2020 aunque no creo que llegue para ese 2020 sabiendo quién está detrás es el iPhone TR4 All ¿por qué digo sabiendo quién está detrás? porque cuando acabó el iPhone TR3 el Tito Club dijo que no le gustaba el resultado y que iba a hacer un iPhone TR4 y que además dejaba su compañía Sierra Madre como distribuidor y lo pasaba a Ion Games que son unos suecos que no se enteran de nada mucho hablamos de los sitios españoles que son algunas un poco lamentables o poco profesionales pues por ahí también se destila la poca profesionalidad si fueran suecos deberían hacer o muebles o coches o móviles o albóndicas incluso pero lo que es la distribución de juegos editorial como que es bastante defectuosa y Ion Games es el claro ejemplo de ellos pues el iPhone TR4 es un juego de 1 a 5 jugadores de 30 a 240 minutos a partir de 14 años una dureza de 4 a 62 están detrás el Tito Eklon Greymaker y Grow Gear es un juego de pick and deliver de deck building gestión de mano es una simulación es un movimiento punto a punto es un poco de todo todo comenzó con el Rocket Fly es un juego que tenía limitación que permitía que cada juego comience con una compañía de viajes espaciales en el año 2020 tratando de tener ganancias en el desarrollo de comercio y tecnología ahora estamos justamente en el 2020 y Hangout Frontier for All convertirá Hangout Frontier en un sistema abierto donde podemos añadirle módulos esto permitirá a la comunidad de locos del High Frontier ir a que evolucione continuamente continuamente esto me hace parar porque cuando salió el Kickstarter que lo lleva más que Oka salía todo menos los módulos adicionales entonces hubo unos líos y unas locuras detrás de ello más que Oka tiene una tendencia a juntarse con detenials piratas y va spaleando poco a poco el juego tiene una caja Core y pues tendrá un montón de módulos tiene las reglas bases y avanzadas que tenían de la versión anterior y le han dado una vuelta de tuerca lo que ha hecho que sean un poquito más accesibles además con el tiempo publicarán módulos que se van a ir añadiendo al juego que va a aumentar la jugabilidad y la mecánica del juego pues representaremos una empresa espacial que abarcará este juego a sobre 100 años en la que el objetivo es iniciar la exploración e ilustración del sistema solar el juego tiene un montón de variantes pero el objetivo es construir fábricas en varios lugares del sistema solar para eso tendremos que desarrollar tecnología jugar cartas etcétera etcétera el mapa es impresionante me gustaba más el del 3 que el del 4 ver como lo arreglan y las combinaciones el sistema de juegos una variabilidad loca esto es un juego para locos y os animo que lo proveis y volvemos a Hungría media Hungría está detrás de este juego son los de David Turchi Lobo Packler Minclash Minclash es decir tricerio Minclash es decir anachrony Minclash es decir el cerebro que algún día llegará pues es un juego de mayorías colocación de lados colocación de losetas colocación de colecteados y lo que sería narrativo el juego se llama Perseverancia Náufragos es un juego de 2 a 4 juegos de 80 a 180 minutos a partir de 14 años nos cuenta que un transatlántico ha encallado en el triángulo tras una tormenta sobrenatural en el triángulo del diablo y se ha quedado atrapado al lado de una isla misteriosa los primeros náufragos han llegado allí y se han descubierto que lo que al pisar la tierra que está lleno de dinosaurios es como si fuéramos Parque un jurásico 4 al principio somos unos meros náufragos que vamos a luchar por nuestra supervivencia a medida que van los días se convierten en meses y los meses en años te dar de cuenta que no hay forma de salir allí y que esa isla va a formar tu ciudad y tendrás que formar una nueva sociedad comprendiendo que esa tierra extraña es tu nuevo hogar eso vamos a aclimatarnos en el medio del tiempo y vas a convertir esos dinosaurios antiguos enemigos en dinosaurios como nuevos caballos que vas a utilizarlos para tu propio uso montarás en ellos y empezarás a descubrir la isla pues el Castaway es un juego narrativo en la que habrá cuatro episodios que se pueden jugar de forma independiente o como si fuera un Legacy si juegas de forma Legacy como acabas una partida va a repercutir en las partidas siguientes y puedes jugar de forma independiente una partida u otra variando lo que sería la duración y la complejidad del juego todas las mecánicas son iguales al principio no cambian las mecánicas ni la forma de jugar de un episodio o otro simplemente van a cambiar las finalidades y los objetivos y volvemos con Awaken Reels con la gran muralla The Great Wall es un juego de 1 a 4 jugadores de 120 a 180 minutos a partir de 14 años y una dureta de 3 es un juego de colocación de trabajadores según el tipo tiene un poquito más y es un digamos casi un tower defense al principio no me interesa ver el juego ya estoy sobresaturado sobre todo euros de más de 60 euros me parece inexcesivo ya los de más de 40 me parece una toma de pelo pues más de 60 si no te llamas el vito a la cerda pues casi que paso además dijeron que se parecía mucho al quinto defense entonces ya me dio arrepios y decir que ya ni quería saber nada pues me dijeron que no se parecía nada entonces ya sí que me interesó había una versión madera que lo había cogido que andaba sobre 55 euros pero al final me liaron y cogí la de plástico porque los que están en mi grupo les gusta más el plástico que la madera ¿qué le vamos a hacer? como digo yo siempre hay que cambiar de grupo no de juegos La Gran Muralla es un juego asimétrico de colocación de trabajadores sobre una construcción de motores sobre digamos la defensa constante de las chinas sobre la horda mongolia hay una inteligencia artificial bastante bien plasmada y la que a veces podemos de forma individual o de forma colectiva tendremos que derrotar a nuestra horda mongólica para evitar que nos arruine la china seremos unos antiguos clanes de la china que intentan defender las hordas y más horas de mongolia y construir la Gran Muralla si bien todos los jugadores querrán ganar que es a base de conseguir puntos de honor también deberá cooperar para evitar que nos hagan daño maloso el juego se divide en tres fases la fase de producción la fase de la pared de la pared y la fase de construcción de la pared durante la fase de producción los jugadores realizarán pedidos a través de las cartas se hacen a todos al mismo tiempo y decidirán el tiempo de ejecución a través de la pista del T digamos un tight track o un orden de tiempo digamos orden de turnos esas órdenes girarán precisamente la colocación de trabajadores en el mapa reunir recursos construir ejércitos realizarán un seguimiento de los diferentes edificios etc. durante la fase de defensa del muro los jugadores ordenarán los ejércitos que hemos producido previamente para tantos soldados caballería como arqueros en las cartas de la horda para intentar que no nos hagan o nos hagan el menor daño posible algunas partes del muro se romperán otras que irán eso depende como hemos organizado y depende como sean los ataques de la horda y pues tendremos una tercera fase que tendrán la oportunidad de los jugadores de gastar cualquier cantidad de recursos para construir un mayor número de niveles de muro esto se parece mucho a un juego que salió antes de los de grey fox pero esto digamos que está un poquito más digamos fundado y más pensado que los de grey fox que al fin y al cabo son euros medio light y dos que ya están confirmados por este año uno aparte hablé con uno de los autores hablé con sentiero dijo que guay iba a sacar este año al principio de año el brasil por fin después de anunciar los años y años y tantos retrasos lo han confirmado van a sacar el brasil y la expansión de zanguo y aparte otro que no sabe si lo van a sacar este año o otro el imperial century se pasará para el 2021 pues el brasil es un juego de sentiero y soledad de 2 a 4 jugadores de 120 minutos a partir de 12 años una dureza de 4 y es de world your game que es autores como dijimos sentiero y soledad y aparte son los editores además está garantizó que es el mejor juego que tiene es un juego de tablero modular push your luck y poderes variables va sobre la extracción del oro en brasil del siglo XVIII cuando los bandeirantes es decir los exploradores comenzaron a viajar por el país y descubrieron una nueva región de oro negro es decir de petróleo la fibra del azúcar había desaparecido había llegado a la finalidad de su país y había encontrado nuevos materiales preciosos que convirtió en unos referentes más importantes del viejo mundo 100.000 de personas vivieron desde todas partes del mundo para ocupar uno de los pequeños lugares que era la vida rica formó parte de la gran riqueza de Europa se dice que la explosión industrial la revolución industrial portuguesa fue financiada gracias a este a este mineral y es un juego de cartas no solo es juego de cartas simplemente vamos ni de minería solo a partir de desarrollos empezaremos con nuestras casas tiendas granjas iglesias carreteras y a partir hacemos una industrialización de lo que sería la industria del oro negro Brasil es un must have y el último juego que vamos a mirar o ver es el Imperial Stragal es un juego que íbamos a esperar el año pasado y este año ya lo han confirmado Anatta Gupta en una entrevista en que salía de GMT a través de Twitter ya lo confirmaba y otro es Jason Matthews que lo vimos en una entrevista que le hizo Gacete de los Tableros en su nuevo podcast Mambo Lúdico con Chepa y Guille Soria y creo que también está Joel en la que nos anunciaba que posiblemente para verano antes del verano después del verano posiblemente después del verano estaba ya el Imperial Stragal estaba dando últimas vueltas al juego nos contaba de que no podía salir antes porque Anatta tenía contratos de fidelidad con otras empresas mientras estaba en esas empresas no podía estar centrado en el juego o más bien todo lo que hiciera Anatta durante esa temporada o creación iba a ser creación o posición de esas empresas entonces estaban jugando a eso mientras tardaron tanto en sacarlo pues va a ser un Twilight Struggle mejorado por supuesto en la que dará muchas más variantes y seguirá con la misma sencillez de mecánicas pues sería un reglamento sencillito unas formas de jugar sencillitas pero con más complejidad y dentro de la digamos un mundo del Twilight Struggle pero con el Imperial Struggle en vez de ser la Guerra Fría vamos a la Guerra de los Cien Años en esta temporada representa la rebelde entre Francia y Gran Bretaña durante el siglo XVIII comienza en 1697 y acabará con lo que sería la Revolución Francesa querían llegar porque hizo un poquito más allá de la Revolución Francesa pero ya casi pensaron que a partir de ahí podrían hacer otro juego mientras esperan lo que sería la Guerra de Sucesión contra España pues cada uno irían tomando sus fuerzas por un lado tenemos el Rey Sol de Luis XIV que salió de una década con ambiciones continentales todavía sin satisfacer y por otro lado tendremos a Guillermo III de Inglaterra que se sentó más fácil en su trono y buscaba también andaduras ellos dos no había tranquilidad en Europa había que haber un solo dominio y hubo una guerra de los 100 años estos competidores hubo guerras por todos lados del mundo desde la India hasta Canadá y el mar del Caribe tanto ejércitos normales como flotas el juego va a haber una época sin guerras una época con guerras y el comportamiento de los juegos del juego en sí con guerras y sin guerras va a ser totalmente diferente es un juego que habrá que echarle el ojo nada más que llegarlo aparte se presume que no habrá muchas copias fuera del P500 y en el P500 andan sobre 3.500 copias y no creo que haga muchas más así que yo si queréis ese juego os animo a que lo pongáis en el P500 porque posiblemente os quedéis después sin copias a nivel tienda habrá que esperar un cierto tiempo seis meses un año para que vuelva para la segunda edición pues esto es todo la calúdica los juegos del 2020 de los juegos de los juegos de los juegos